Adela Micha la pregunta indiscreta a Andrés Zuno, Adela Micha entrevista a Andrés Zuno. Hola amigos de Youtube hoy les traigo la primera historia de este canal. La periodista y conductora Adela Micha se caracteriza por su perspicacia y sagacidad, esas cualidades la han convertido en una de las periodistas más importantes de México. Esta ocasión tuvo un invitado al que no dudo en hacerle una de sus preguntas incómodas, pero contundentes. Se trata de Andrés Zuno, quien promociona Los hijos también lloran, novela de su autoría que lanzó en 2017 y de la que se desprende una obra de teatro en la que él actúa al lado de Ludwika Paleta. Andrés Zuno es originario de Ciudad de México y es actor y escritor. Ha participado en telenovelas como Al diablo con los guapos, Señor Acero y La doble vida de Estela Carrillo. Andrés también ha compuesto sus propios temas musicales, entre ellos La pareja ideal, ¿De qué te vale fingir y me alimento de ti? Durante la entrevista Adela le hizo una pregunta que a más de uno dejó en ascoas, pues no sabíamos cómo iba a reaccionar el invitado. Entre bromas y halagos, la periodista fue preparando el terreno para hacerle la pregunta con la intención de encontrarle un defecto a Zuno, le cuestionó sus preferencias sexuales. ¿Eres gay? Le preguntó a Adela, a lo que el invitado contestó sorprendentemente. Pues no, todavía. Luego de esta declaración, Adela preguntó al joven artista si tenía novia y ante la negativa, aseguró que se debía a su estado financiero, por lo cual le pidió le mostrar a sus cuentas, todo esto en el tono jocoso que caracteriza a la periodista. Si les ha gustado el vídeo den a like y suscríbanse a mi canal para poder crecer.